Departamento del Guaviare Vamos a hacer un recorrido por el departamento con esta hermosa música de la zona Que nos da la sensación de aguas cristalinas, vegetación espesa, paisajes hermosos Estás viendo en la imagen el mapa del departamento con sus municipios Estás viendo imágenes de paisajes que vamos a abordar desde su ubicación y límites del departamento Datos básicos, la división municipal, el relieve o las formaciones que presenta el departamento Ríos muy importantes, característica de cada uno de sus municipios en cuanto a economía, clima, relieve Como te decía, las imágenes corresponden, por ejemplo, el Cerro Azul Que se cree que es una de las joyas de la arqueología en San José del Guaviare Porque en sus rocas, allí del Chiriquete y otros, se han encontrado petroglifos Que muestran algunas imágenes que han plasmado sus indígenas de actividades que realizan También se encuentra esta formación geológica, la Puerta de Orión Que a causa del tiempo, la erosión, el viento, la calor Así que forme estas figuras en las rocas y vaya modelándolas Tenemos la reserva natural del Chiriquete, observala Parte del Chiriquete la encontramos en el municipio de Calamar Observa ya el mapa Tenemos esta hermosa cascada de las delicias Tenemos estos pozos naturales en San José del Guaviare En fin, es un hermoso recorrido por un departamento que merece que se siga conservando Empecemos Límites del departamento Guaviare limita por el norte con el departamento del Meta Con el departamento del Bichar Por el sur, con el departamento del Caquetán Y con el departamento de Baupés Por el occidente, con el departamento del Meta Con el departamento del Caquetán Por el oriente, con el departamento del Guainía Y el departamento del Baupés En Colombia, su ubicación está en la parte sur oriental Observemos la flechita y el mapa Y aquí está el color rojito donde nos indica dónde está el departamento del Guaviare En la parte sur oriental del país Datos básicos del departamento Su capital, San José del Guaviare Ahí la tienes Tiene administrativamente la conforman cuatro municipios Tiene una extensión de 53,460 kilómetros cuadrados Tiene una población con datos del 2020 de 86,657 habitantes Observemos imágenes de esa espesa selva De estos pozos naturales que tiene Y observemos que el departamento tiene presencia de mucha población indígena Allí tenemos a los indígenas guayaberos A los sicuaní A los indígenas uveos A los indígenas curipacos A los indígenas piapoco Que son de la familia Aragua Veamos un poco de su historia Desde la conquista El departamento perteneció a la provincia de Popayán Luego pasó a la provincia de Boyacá Que Boyacá estuvo a su cargo durante la época de la Gran Colombia Entre 1821 y 1830 Y cuando se desintegra la Gran Colombia Hacia 1830 hasta 1857 Hizo parte del Caquetá En 1910 Pues hace parte de la comisaría del Guaupés En 1977 se crea como comisaría del Guaviare Pero con la constitución de 1991 Es elevado el departamento a categoría Pues departamental, ¿cierto? Ha sido una zona de colonización constante Por los recursos naturales que tiene Desde la fauna para sacarle la piel Hasta plantas y árboles nativos Peces ornamentales de bellos colores Allí tienes el escudo del departamento División municipal Administrativamente el departamento está conformado Por cuatro municipios Ellos son Tenemos A San José del Guaviare Ahí está su capital San José del Guaviare El municipio de San José del Guaviare El municipio del Retorno El municipio de Calamar Y el municipio de Miraflores El relieve El departamento cuenta con dos formaciones La una es la Gran Planicie Donde predominan áreas onduladas Cubiertas de bosque húmedo tropical Con unas alturas que van de 100 a 200 metros Sobre el nivel del mar Observan allí Está entre San José del Guaviare El retorno y parte de Miraflores Tenemos la otra formación Que se llama la Pega del Río Y está conformada por terrazas antiguas Llamindas aluviales Y aluviones recientes Sobre el que salen algunas formaciones Orográficas o de relieve Como son la Serranía y Mesa de la Lindosa Ya les vamos a mostrar Esta que está en amarillito En la Gran Vega del Río Y allí tenemos a la Serranía la Lindosa Tenemos El Cerro de la Paloma Tenemos el Cerro de Santa Ana La Serranía de San José La Sierra de Tunahí La Sierra del Chiribiquete Y también hay parques naturales Allí tenemos la Reserva Nacional Natural de Nuka El Nuka mira, observa estas grandes caídas de agua Los raudales que llevan los ríos O que forman los ríos Tenemos El Parque Nacional Natural de la Serranía de Chiribiquete Que tiene una parte allí en el municipio de Calamar Y también tenemos una parte Del Parque Nacional Natural de Tinigua Observa estas caídas tan impresionantes Estos saltos de agua y esta fauna tan hermosa Estos grandes, digamos, reptiles Hidrografía del departamento Vamos a ver sus principales ríos Bueno, el territorio del departamento del Guaviare Representa dos grandes cuencas A donde van a parar sus innumerables aguas Que recorren el departamento La primera comprende la cuenca del Orinoco Que está en la parte norte del territorio Y allí van a parar los ríos como el Iniria Ahí lo tienes Observa la flechita roja Como se ven esos raudales que forman el río Tenemos el río Guaviare Que en alguna de sus partes se ven unos fondos de colores O sea, como una vegetación de color en el fondo Que son como algas El río Guayavero Y este río que va a ir a parar al Iniria Y por ende al Orinoco El río Papunau En la parte sur Que es la segunda cuenca Del departamento Está la cuenca del Amazonas A la cual van ríos como el Baupés Ahí lo tienes Allá observa con la flechita roja Allá ese raudal que forma Allí tiene como su nacimiento El río Itilla Que va a formar luego el río Baupés Tenemos el río Apaporis Y ese río Apaporis es muy caudaloso Y este raudal que ves ahí Que es el Jirijirimo Se ubica en la parte baja del río Apaporis Y es el lugar, digamos, más visitado Más concurrido que habrá que ir a verlo Porque mira la velocidad La fuerza que traen sus aguas Lo caudaloso que es el río Apaporis Tenemos otros ríos Por ejemplo, el río Mayaca O Tunía Que va a ser parte de la Apaporis El río Ajajú Característica de los municipios Como te decía El departamento lo integran Cuatro departamentos San José del Guaviare Allí lo tienes El retorno Palamar Y el municipio de Miraflores Su relieve, como vimos Es un terreno principalmente plano Que corresponde a la transición Entre la sabana por la parte norte De la orinoquía Y la iniciación hacia la extensa selva amazónica Y en conjunto es una selva húmeda tropical Con presencia de bosques de galería O sea que van a lo largo de los ríos Tiene un clima tropical húmedo De bosque tropical húmedo Con temperaturas promedio Que van de 25 a 27 grados centígrados Económicamente el departamento Se dedica a la agricultura Cultivando plátano, yuca, cacao Caña, de miel, caucho También hay explotación forestal Lo que llamamos la silvicultura Y a nivel ganadero El municipio del retorno Observa el color verdecito en el mapa Es, digamos, la capital ganadera del departamento Pero también se practica la pesca artesanal Veamos en imágenes los cuatro municipios Tenemos a San José del Guaviare Observa lo extenso que es Su, digamos, la parte de la vegetación De sus paisajes Y esos rondales que se forman A lo largo del río Guaviare El municipio del retorno Allá lo es Su calle Hay algunas de las calles principales Y su escudo Ganadería La vegetación La selva Y muchas aves hermosas que hay allí El municipio de Calamar Allá se ve la extinción del municipio Su iglesia principal Y su fauna Miraflores Observa lo allá a lo largo de su río Que lo atraviesa Con su, digamos, embarcadero Y población indígena Que vive allí Esta es la web Para Fía Con la puerta de Orión Y espero que te sirva el tema Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video